Viva el Junior de Curramba, Junior Campeón El Junior de Barranquilla, Junior Campeón Con agua de Marranquango, Marranquango de Verón Le dimos a Barranquilla, gran satisfacción Viva el Junior de Curramba, Junior Campeón El Junior de Barranquilla, Junior Campeón Con agua de Marranquango, Marranquango de Verón Le dimos a Barranquilla, gran satisfacción En la cancha valen los goles, los del Junior son goleadores Estranjeros o nacionales, pa' nosotros valen iguales Lo que importa es que Barranquilla tiene estrella en los carnavales No es de estrella en el campeonato